hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes hija mayor de kobe bryan no fue al homenaje de su padre y hermana el dolor la está consumiendo lo que pasa en noticias que ayer lunes se dio un emotivo funeral en los ángeles california sabemos que vanessa bryan yo un discurso con unas palabras muy tristes e igualmente asistieron los padres de kobe pero natalia diamante hija mayor se encuentra encerrada en su cuarto que no puede comer sabemos que la pérdida le ha afectado mucho ellos no pasan todos los días pensando en su padre y su hermana y sabemos que amigos de noticias ya sus amigos sus fanáticos la ha estado apoyando con mensajes positivos se sabe que amigos de noticias aunque la larga no sabremos la ciencia cierta si bryan y sus familiares limaron asperezas antes de su muerte el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero en calabazas california al menos su presencia en el acto del lunes dan fe de algún tipo de mejoría en la relación sobre todo algún tipo de paz con la viuda de vanessa bryan y las otras hijas del basquetbolista se sabe sobre el tema de hecho en pasadas semanas un ex entrenador de kobe bryan que se ha mantenido muy cercano el padre del basquetbolista de nombre wine declaró al diario que él era testigo que bryan y yo y bryan a quien apodan a jake bing en efecto habían comenzado a dejar atrás sus diferencias recién estuvo con el kobe en su campamento en santa barbara y ahí lo vi abrazando a su padre uno sabía de mirar los que se aman y se preocupan el uno por el otro eso de tan solo verlos sobre irse son palabras muy comedoras amigos sabemos que la amistad que los padres con kobe y no era una amistad así cercana por todo lo que los padres hicieron desde pequeños que eran racistas muchas cosas que en otro vídeo yo ya había hecho amigos de noticias la información que les tengo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo